Livio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te saludamos con Erika. ¿Qué tal? Buenas tardes, Horacio. Buenas tardes a toda la audiencia. Algo muy importante e interesante, porque aquellos que en algún momento inseminábamos y teníamos que diluir el semen de los carneros, yema de huevo y gallina, a pasar a esto, esta técnica que se realiza con producción de embriones in vitro, es un mundo lo que pasó en 30 años. ¿Ustedes están en esa actividad? Sí. En realidad, lo de inseminar con un diluyente hecho con huevo y gallina todavía se sigue haciendo. Es una metodología que se aplica en la actualidad y ha sido muy útil y sigue siendo. Pero bueno, la idea a partir de la creación del Centro de Reproducción, que fue una iniciativa de INTA en forma conjunta con Corfo, allá por el año 2015, era justamente tratar de implementar nuevas biotecnologías o, digamos, de mayor complejidad para lo que es mejorar la genética o para los planes de mejora genética. Como todos sabemos, las biotecnologías reproductivas están enfocadas en tratar de obtener una mayor cantidad de crías de aquellos animales de buena genética o de genética seleccionada y de esa forma poder avanzar más rápidamente en los planes de mejoramiento. Bueno, esto de la inseminación es algo que ha aportado muchísimo en este plano de la inseminación artificial, pero tiene, digamos, la falencia de que solamente se puede aprovechar la genética paterna. Entonces, bueno, posteriormente se han tratado de desarrollar técnicas más sofisticadas con el objetivo de poder aprovechar también la genética materna, ¿cierto? Y de esa manera poder avanzar más rápido en el mejoramiento genético. A partir de ahí se empezó a trabajar en la técnica de MOET, una ovulación múltiple de las hembras, una inseminación, se seleccionan hembras de genética, digamos, de mejor genética o de genética seleccionada, por decirlo de alguna manera, y estas técnicas se hacen superovular, estas hembras, perdón, mediante un tratamiento hormonal y se obtienen, en lugar de ovular un óvulo o dos por año, ovulan 20 o 30. Entonces, de esa manera se inseminan las hembras y se obtienen muchos más crías de esa hembra y con un macho también de genética seleccionada. Este tratamiento se hace, se inseminan, pero bueno, como no puede gestar la hembra los 20 o 30 embriones que va a generar, se hace un lavado uterino y se sacan los embriones en el día 5 o 6 de desarrollo y se ponen en una receptora y de esa manera los embriones se gestan en una hembra receptora de, digamos, de menor calidad genética y que se seleccionan por su calidad materna. Es decir, ustedes tienen un embrión con padre y madre, pero que lo gesta otra oveja. Exactamente. Eso es lo que se hace ya desde hace unos cuantos años, ha dado muy buen resultado, pero eso tiene un costo bastante alto en lo que es el tratamiento hormonal, tiene un costo en hormonas. Y además el procedimiento de lavado uterino es traumático, se puede hacer 4 o 5 veces cada oveja donante. La cantidad de crías que se puede sacar termina teniendo también esas limitaciones. Lo que surgió posteriormente y que se ha trabajado mucho y que se está llevando a cabo a mayor escala en bovinos, en otras regiones del país y en todo el mundo, es la producción in vitro de embriones. Nosotros estamos desde hace unos años trabajando en tratar de transferir esa tecnología en los planes de mejoramiento genético y esto consta de obtener óvulos y ovejas de buena genética mediante un procedimiento laparoscópico en el que se pinchan los folículos que están en los ovarios. Se obtienen así los óvulos. Esos óvulos se sacan, se ponen en un medio de cultivo y se cultivan durante 24 horas para que maduren y que estén, digamos, listos para ser fecundados. Y después se cultivan otras 24 horas al mismo tiempo con espermatozoides también de un carnero seleccionado. De esa manera vamos a obtener embriones in vitro. O sea, a las 24 horas de co-cultivo va a haber ovocitos que han sido fecundados y esos ovocitos empiezan a replicarse y a producir el embrión que se puede cultivar durante 6 días más o menos también in vitro en una estufa y en una placa de cultivo, en un medio especial. Para terminar con este proceso, digamos, esos embriones se transfieren también a una hembra receptora o se pueden congelar para ser transferidos en otro momento o ser transferidos en otro lugar, en fin, para, digamos, tenerlos de reserva. Y ustedes lo que lograron hasta no hace mucho tiempo, yo tenía información que de esa manera lograron tener ya 5 corderos. Exacto, sí. En total tenemos 8 corderos. Tuvimos una primera tanda que fue unas pocas transferencias que hicimos de los primeros embriones in vitro en que nacieron 3 corderitos y después hicimos el año pasado otro ensayo en la que introdujimos algunas variaciones en relación al tiempo de cultivo y transferimos embriones tempranos. O sea, embriones que habían sido fecundados recientemente con 1 o 2 días de desarrollo, los transferimos a las receptoras y de ahí nacieron 5 corderos. Así que en total serían 8 que tenemos ya producidos in vitro y este año tenemos el objetivo de poder transferir embriones previamente congelados. La idea es producir embriones in vitro, congelarlos mediante una técnica de vitrificación y después descongelarlos y hacer una transferencia de esos embriones. ¿Eso todavía no lo hicieron ustedes? Eso todavía no. Estamos en este proceso, calculamos que para junio o julio ya estarían transferidos a las receptoras y para fin de año estaríamos viendo si logramos, digamos, que esos embriones sean viables dentro del útero y se desarrollen los corderitos. ¿Ustedes ven esto como una posibilidad que se pueda realizar en el futuro? Sí, 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 totalmente. Por eso es que se está llevando a cabo mucho en otras especies, en bovinos, en Brasil están trabajando también mucho de esa manera. No se lo puede considerar una metodología única, digamos, superadora con respecto a las demás, pero sí puede ser complementaria de la que le comentabas antes de la fusión de embriones in vivo, o sea, la técnica de superovulación y transferencia de embriones. El desarrollo del embrión se lleva a cabo dentro del útero del adorante. Sí, es mucho más económico, digamos, es mucho más redituable en el sentido en el que se gasta mucho menos en hormonas porque no son necesarios los tratamientos de superovulación. Se aprovecha mucho más el semen, en el caso de que se quiera utilizar algún semen traído de otro lado, digamos, comprado, que son, digamos, cada dosis es muy costosa, y con una pajuela se pueden fecundar 200 o 300 ovocitos. Imagínate que en ese caso tendrías, con una pajuela podrías tener alrededor de 50 embriones. Lo que es, por ahí, un poco difícil de lograr es tener la infraestructura, tener el protocolo, los protocolos de laboratorio puestos a punto y que funcionen bien, y lograr buenos rendimientos en cuanto a la cantidad de embriones, digamos, que son viables durante el proceso. Sí, sí, la verdad que es un orgullo poder tener ya ese, digamos, nivel de complejidad en biotecnología reproductiva, acá en nuestra zona, en Inca, y si bien, bueno, todavía tenemos que trabajar mucho para poder llevar esto al campo de la producción, estamos en camino, estamos bastante cerca, esto está asociado a muchas otras tecnologías como la criopreservación, de embriones y gametas, como los métodos quirúrgicos para la obtención de ovocitos, en fin, tenemos algunos desafíos por delante en los que estamos trabajando, en este momento estamos trabajando en adquirir entrenamiento y tener, digamos, una mejor recuperación en los procesos de aspiración folicular vivo, es decir, tomamos ovejas, las anestesiamos y mediante un procedimiento laparoscópico aspiramos los óvulos de los ovocitos, esa sería una etapa que estamos terminando, digamos, en la que estamos trabajando y que sería muy importante para poder tener embriones de buena genética, o sea, que nosotros podamos elegir ovejas de buena calidad genética para producir embriones. Y el objetivo final de todo esto sería poder lograr un banco de embriones y gametas, es decir, tener congelado el nitrógeno líquido, tener embriones listos para ser transferidos, de buena genética, reservados, digamos, ir acumulando y reservarlos para poder utilizarlos en algún trabajo de transferencia previamente programado. Livio Sala, del Centro de Reproducción Animal. Aires de Inta, un programa de la Estación Experimental Agropecuaria Chubut, para recorrer el territorio y los infinitos caminos patagónicos. Aires de Inta, 60 minutos de entrevistas e información técnica, con una agenda detallada de las actividades que desarrolla el Inta en la región. Aires de Inta, 60 minutos de entrevistas y arrogance. Gracias por ver el video.